Channik en fórmula con Channik Berman Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos como todos los días de lunes a domingo. Muchas gracias por recibirnos en sus casas a través de sus teles, de sus radios, de nuestras redes. Hoy me acompaña para conducir este programa mi querido Emilio Morales. ¿Cómo estás, Emilio? Muy contento, Channik, con una triste noticia, pero ya la platicaremos. Así es, y precisamente para hablar de esta terrorífica noticia que a todos los que amamos el fútbol nos rompió el corazón, la muerte de Maradona, nos hace el favor y el honor de estar aquí con nosotros Raúl Eduardo Orbañanos, el hijo de Raúl Orbañanos, que además colabora con su papá en el programa que tienen aquí, al igual que nosotros en Radio Fórmula. Raúl Orbañanos, muchas gracias por estar hoy con nosotros y platícanos, querido, híjole, ¿qué significa que se muera Maradona en Argentina, en el mundo del fútbol? ¿Qué tan grande fue en todos los sentidos, en el fútbol, en el deporte, en los excesos como entrenador? ¿Qué pasó, Channik? ¿Cómo estás? Gusto saludarte, Emilio, un placer estar con ustedes y con todo su auditorio. Por supuesto, pues nos enteramos hoy temprano de la terrible noticia de la muerte de Maradona. Ahora, te diría, Channik, para mucha gente, el mejor futbolista de la historia, está la polémica de si es Pelé o Maradona o Messi, pero mucha gente lo tiene considerado como el mejor futbolista de la historia. Si haces la encuesta en Argentina, no hay duda, el mejor de la historia es Maradona. Y bueno, al final terminó siendo una figura, genio y figura, dentro y fuera de la cancha. Las cosas que hacía como jugador, bueno, inolvidable, ahí queda, marcó una época sin duda. Y para la selección argentina, un referente, debutó muy chico en Argentina, en Argentinos Juniors, después se fue a Boca Juniors, después se fue a Barcelona, después se fue a Nápoles, donde fue realmente un dios en Nápoles y su carrera la terminó, pasó por España y la terminó jugando otra vez en Argentina. Te repito, como futbolista, vamos, es incuestionable lo grandioso que fue y lo que le duele al mundo del fútbol, la partida de Diego Maradona, sin duda, ¿no? No, 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 bueno, sin duda lo que le duele al mundo no puede ser. Además, siempre fue muy polémico porque incluso cuando estuvo en Nápoles, donde dices de que se volvió otra vez un dios, porque a donde llegaba, otra vez se convirtió en un dios. La justicia italiana lo condenó a pagar 35. millones de dólares por evasión de impuestos, que no supo si los pagó, ¿no? Aquí en México también terminó su vida como entrenador o después de aquí todavía volvió a ser entrenador? No, todavía se regresó a Argentina, todavía fue entrenador en Argentina y poco antes del accidente que tuvo, que lo ingresó al hospital, hace algunas semanas era entrenador en Argentina. Seguía en ello, aunque te diría francamente que como entrenador, poco que hablar de Maradona, más bien habría que centrarse en su carrera como futbolista, ¿no? Pero entrenador aquí en Dorados de Sinaloa tuvo una muy buena época, le fue muy bien deportivamente y al final el equipo lo llevó a la liguilla, peleó por el ascenso, no se le dio, pero estuvo ahí muy cerquita. Oye, ¿cómo termina su vida? ¿Cómo termina su vida Maradona, el gran Maradona? ¿Cómo termina? ¿Cómo son sus últimos días? Pues mira, Emilio, te diría que por desgracia Maradona desde muy joven se involucró en muchas cosas que lo llevaron a que su vida finalizara como por desgracia finalizó, ¿no? Tuvo muchas, muchas partes oscuras en su vida personal que lo llevaron a involucrarse en Italia con la mafia italiana, que eso es un hecho. Y después, pues en el mundo de la droga que nunca se pudo escapar de él, ¿no? Y al final es lo que termina siendo desastroso en su vida, ¿no? En Argentina, ahora al final, ya veíamos desde hace algunos años a un Diego abotagado, a un Diego cansado, que apenas podía caminar, hinchado, y eso consecuencia de todos los excesos que llevaba, ¿no? Diego en su vida personal se casó muy joven con la mujer que fue la mujer de toda su vida. Después con ella tuvo dos hijas, me parece que se llamaban Yalmiña y Dalma. Una de ellas, por cierto, se casó con el Kun Agüero, figura de la selección argentina. Después tuvo otra esposa con la que tuvo a Diego, a su hijo hombre, y después se separó de ella para volverse a casar. O sea, en la vida personal también un verdadero relajo. Y terminó su vida, Emilio, en su cumpleaños número 60, justamente hizo una fiesta y parece que en la fiesta ahí algo se cayó, algo pasó y terminó en el hospital con un golpe en la cabeza. Del hospital se salió bien hace un par de semanas, pero después de eso pasó lo que pasó hoy en la mañana, ¿no? Una vida llena de calamidades en la cuestión personal. Y estaba casado ahorita, porque dices que después de estar casada durante prácticamente toda su vida con la mamá de sus dos hijas, ¿tuvo un hijo Diego con alguien con la que se casó o no se casó nunca con la mamá de Diego? Sí, se casó. Y luego, ¿se casó con una italiana o no? Fíjate, aquí te voy a buscar el nombre. La última mujer de Diego se llama Rocío Oliva, 30 años menor que él. ¿Y ella es la que lo acompañó en sus últimos momentos o ya no estaba casado con él? Fíjate que no te tengo tantos datos, Shanique, en cuestión personal. Sé que es la última mujer con la que vivió Diego, pero no sé si seguía actualmente con ella, ¿no? Son alrededor de seis hijos, ¿no? Los que legalmente por lo menos tuvo registrados seis. No. Son seis hijos, son Diego, Yanina, Llana, Dalma, Santiago. Son seis al menos registrados. Y luego ya recientemente con Magali, con otra chica, le apareció otra hija. Él tenía, que yo sepa, su testamento hecho a sus dos hijas mayores. Así lo tenía, así lo tuvo siempre, desde que era muy joven. Pero, según tengo entendido, el año pasado, precisamente en noviembre, hace un año, sus hijas dijeron que su papá se podía morir. No sé, ahorita que nos diga, Raúl, qué le pasó en noviembre del año pasado que sus hijas consideraron que se podía morir y que lo negó y rompió su testamento ese día. ¿Por qué hace un año dijeron sus hijas que se podía morir? Tuvo una crisis en cuestión salud, ¿no? Pero, vamos, te diría, Shanique, no estoy tan enterado, la verdad, del tema personal y de los detalles de la vida personal de Diego. Lo que sí te digo es que siempre fueron las tres mujeres de su vida y lo más importante de su vida fueron Claudia, su esposa, y sus hijas, Dalma y Janina, con las que él siempre se manifestó como los amores de su vida, aunque después hubiera tenido muchas otras relaciones. Nos queda poquito tiempo, pero ¿tú crees que hoy hay luto en Argentina? O sea, y yo en muchos países, también en Dubái, en Nápoles, ¿en dónde crees que hoy hay luto o hay luto en todo el mundo? Absolutamente en todo el mundo, Shanique. Estamos hablando del deporte más popular del universo y del jugador, te diría, de los tres más importantes en la historia del fútbol, sin duda, ¿no? En Argentina, iglesia, canciones, tatuajes, lo que se pueda nombrar, ¿no? Y es figura en España, en Italia, en donde se parara Maradona, era una figura, luto mundial, sin duda. Hasta ahora se sabe qué pasará con los restos de Maradona, es decir, se quedarán en Buenos Aires, los cremarán. Ahora, lamentablemente, se estila que cada quien se reparta un poco de la ceniza, si es que los creman. Pero sí se va a enterrar en Argentina, obvio, ¿no? Seguro, seguro. No dudaría que por ahí esparcieran las cenizas en la bombonera, en la cancha de Boca, que fue un templo para la gente de Boca y, por supuesto, para Maradona, que es el club que más amó durante toda su vida. Es una gran pérdida. ¿Tú crees que Messi está sustituyendo ahora a Maradona en el corazón de la gente que es futbolera? Pues mira, te diría que en cuestión fútbol hay mucha gente que piensa que Messi ya superó a Maradona, pero hay mucha gente que por lo que en Argentina, sobre todo, por lo que Maradona le dio a Argentina en cuestión títulos mundiales, no hay más, ¿no? No hay más. Pues Raúl Eduardo Orbañanos, hijo del gran Raúl Orbañanos, y además tú, gran conductor en el programa que compartes con tu papi aquí en Fórmula. Muchas gracias, no sé cómo te agradezco, estuvo interesantísimo y espero que cuando tengamos cualquier cosa deportiva nos hagas el favor de participar con nosotros. Ha sido un gran honor y un gran gusto y me encanta verte. Gracias. Shanik, siempre a tus órdenes, Emilio, un gusto. Igualmente. Y nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos con los espectáculos, con el alma apesadumbrada, como todos los que amamos el fútbol. Se fue un grande, uno de los más grandes de la historia mundial del fútbol. Gracias, no se vaya, ya volvemos. Ya nada más para concluir con el tema de Maradona, quiero decirles que como futbolista fue indudablemente el mejor pagado, luego también los anuncios, luego como entrenador le pagaban en Dubái 150 mil dólares al mes, más aparte le regalaban Rolls Royce, dejó una colección de Ferraris Testa Rosas, de Rolls Royce porque le fascinaban los carros. dejó en dinero como 75 millones de dólares más muchísimas propiedades y ahora pues va a empezar el teje y maneje porque te digo que públicamente el año pasado en noviembre rompió el testamento que siempre estuvo a nombre de sus dos hijas y dijo que lo iba a dejar a todo a organizaciones, no dijo que lo iba a dejar a ningún otro hijo, dijo que lo iba a dejar a distintas asociaciones. Yo no sé porque ahora que falleció, falleció cerca de sus dos hijas, de las únicas que él siempre estuvo cerca, a quién le va a dejar su dinero, pero de que hay dinero y propiedades para muchísimas familias, si él así lo deseara. Ahora él siempre tuvo a un contador que le cuidaba todo, aunque él vivía y gastaba a lo bruto, deja una inmensa, inmensa fortuna. Y bueno, pues en estos días nos iremos enterando a ver qué fue lo que pasó. Y cambiando un poco de tema, quiero decirles que Laura Bozzo no se dejó ganar de Gabriel Soto e Irina Baeva de una forma muy, muy interesante. Vamos a escuchar a Laura Bozzo. Voy a ejercer mi defensa personal para explicar mis derechos, no solo los del artículo 20 de nuestra Constitución Mexicana, incisos A y B, sino también todos los referidos a mi derecho de libre expresión y a mi derecho de opinión. La demanda de ella se basa, se basa en la cápsula de Laura Opina, del Gordo y la Flaca de Univisión. Esas son las pruebas que ellos presentan. Y esa fue una opinión que yo di de manera personal. En nuestro país, en México, no hay delito de opinión. La señora Laura se ha presentado el día de hoy precisamente porque tiene ese derecho a saber si existe una acusación en su contra, de qué se trata y poder declarar así. Déjeme decirle que ni siquiera es una investigación o una imputación directa en contra de la señora Laura. No tiene ese carácter aún. ¿Por qué? Porque no existe. Es una investigación, es una investigada, pero no una imputada directamente. Entonces, ¿por qué? Porque los méritos de la investigación aún no arrojan ninguna evidencia que incrimina a la señora Laura. Aquí es muy interesante para todos aquellos que somos periodistas cuando nos demanda un artista. Fíjate lo que dijo Laura, que es además abogada, y fue respaldada de un gran abogado. Que en México, el día que una persona abre su vida privada, como lo han hecho Irina Baeva y Gabriel Soto de toda la vida, ese día ya no pueden impedir que alguien hable de su vida privada porque ellos abrieron la puerta. Y que eso respalda a cualquier periodista. Es muy interesante para los periodistas porque ahora te dicen que es que por ti se les dañó el negocio y el daño moral. No. Al ellos abrir su vida privada, ellos ya te están abriendo la puerta que tú puedes opinar. Otro punto muy, muy interesante es que en México, todos los mexicanos tenemos derecho a expresar verbal y físicamente nuestra opinión ante los medios, en privado y ante los medios. Es un derecho inalienable. Es un derecho como mexicano, que ella también es mexicana. Quiere decir que tú puedes decir tu opinión, que sí, que le bajó al marido y esa es tu opinión, y no te pueden demandar. O sea, pueden decir que no les gusta tu opinión, pueden decir que es discriminatoria, discriminatoria, pero no te pueden demandar porque tú tienes derecho a dar tu opinión. ¿Cómo ves? Sí, bajo esta ley del derecho a la libre expresión y a la ley que tenemos los periodistas de poder expresarnos, porque al final de cuentas somos comunicadores y tenemos que dar información a la gente. Si no, entonces, ¿de qué se trata la profesión de un periodista? Claro, investigamos y también hay una máxima del periodismo. No podemos revelar nuestras fuentes. Así es, así es. Entonces, si nos invitan a programas a dar nuestro punto de vista, por supuesto que podemos dar nuestra opinión. Y bueno, bajo esa premisa es que Laura Bozzo está segura de que no le van a ganar Irina y Gabriel. Me parece también un berrinche por parte de ellos que insistan en querer. Cuando además han expuesto también tanto su vida, como bien lo dice Laura, que qué complicado es hoy en día de pronto parar algo. podrán ellos decir, salir en sus redes y decir, no es cierto lo que dice tal persona. Pero ya como demandar es otra cosa diferente. Tendrán que demandar a todo el país. Porque en las redes todo el mundo opina de ello. Y entonces, pues, que demanden al país entero. ¿Por qué nada más a Laura Bozzo? Laura Bozzo nada más le pidieron su opinión como periodista sobre algo que todo el país decía. Y ella lo dijo. Si a ellos les parece discriminatorio, bueno, lo dijo principalmente la madre de los hijos de Gabriel y la mamá de la mamá de los hijos de Gabriel, de las hijas de Gabriel. Entonces, ahora sí que si lo repite Laura Bozzo después de que todo el mundo le dijo, ¿por qué no demandó a Geraldine? A ver. Claro, no, es que es muy delgada la línea y además ellos no buscaron quién se las hiciera, sino quién se quieren que se las pague, ¿no? Sí, exacto. Ellos quieren que le pague Laura Bozzo por todo lo que el país entero les recriminó y por lo que sobre todo les recriminó su esposa en ese momento, Geraldine Bazán, y doña Rosalba, la mamá de Geraldine. Que abiertamente se expresaron que ellos ya andaban juntos, que cuando ellos estaban casados, que ella se metió en el matrimonio. Todo eso, únicamente lo que hizo Laura Bozzo fue repetir lo que dijo Geraldine. Entonces, como dices tú, no estaban buscando quién se las hizo, porque la que se las hizo fue Geraldine, que nos dio esa información. Que luego se fue ampliando en las redes con todas las opiniones de los mexicanos. Y cuando ella expresa una opinión más, se le van encima que por discriminación a la mujer. Ya le están buscando mangas al chaleco. Ya le están buscando mangas al chaleco y no. Deberían de hacerle como mi Aida Cuevas, fíjate. Ya ves que este bloque también nos especializamos. Ya fuimos en el área deportiva, ahora vamos en el área penal. Ayer Aida Cuevas se presentó en los juzgados, en la fiscalía, donde de principio había levantado el acta, también por abuso intrafamiliar, y por discriminación, y por bullying, y por no sé cuántas cosas, en contra de su hermano Carlos Cuevas. Y ayer de pronto nos da la noticia a todos de que lo perdonó, pero vamos a ver cómo es que lo dijo Aida Cuevas. Y los abogados de Aida. La verdad es que es desgastante todo esto que he vivido porque es recordar muchas cosas, mucho daño que me ha hecho Carlos y que la verdad son cosas imperdonables. Pero sin embargo, para mi tranquilidad, para mi salud mental y la de mis hijos, es por eso que he decidido tomar esta decisión. Lo hago, sí, ante la ley, le otorgo el perdón ante la ley y ante mi ser, ante mi alma, quiero estar tranquila. Pero eso no lo exenta de que si el día de mañana sigue hablando de mí, pues nuevamente se pueda abrir otra carpeta de investigación. Porque yo lo único que pido de todo esto es que ya madure, que sea adulto y que asuma sus responsabilidades, que se dirija con las enseñanzas que nos dieron nuestros padres y que me deje vivir en paz. A mí y a mis hijos nos dejen en paz. Ya deje de hablar de nosotros, por favor. Y que Dios lo perdone por todo lo que ha hecho. Todo se va a dar al tiempo. Doña Aida, junto con su familia, ha tomado la decisión el día de hoy de liberarse de este tema y por su salud y por su paz mental decidió otorgar el perdón ante el Ministerio Público en esta carpeta de investigación. Por lo tanto, la denuncia que presenta Doña Aida se extingue en la acción penal y se archiva en definitiva en la carpeta de investigación. Legalmente se está otorgando el perdón. A pesar de que no se llegó a ningún acuerdo, nunca hubo un acercamiento por parte de ellos ni de sus abogados, Doña Aida, de manera personal y junto con su familia, para su tranquilidad emocional, decidió otorgar el perdón a pesar de que habíamos acreditado con diversos medios de prueba la existencia de los hechos denunciados. Lo que buscaba Doña Aida no era perjudicar a Carlos Cuevas, lo que quería era demostrar que efectivamente tenía la razón y eso quedó demostrado con el dictamen pericial del daño psicoemocional que probó. Una vez acreditado eso y dejando en claro el tipo de persona que es, por eso decidió además otorgar el perdón. Es decir, Doña Aida lo perdona ante la justicia dejando en claro que tenía la razón, que ella no mentía, que el señor se dedicó a atacarlo y con eso queda tranquila. No buscaba hacerle daño, al contrario a este señor que buscaba a toda costa dañarla con sus dichos y ahora con patadas abogado con las acciones. Y por otra parte, en cuanto a la denuncia que presentó en contra de Doña Aida y en contra del licenciado Hernández Somía, pues la recomendación es sencilla la que le podemos dar que fue la misma que no atendió para el primer asunto. Antes de que quede en peor ridículo y se determine que no tiene razón alguna y nos den la razón a nosotros, le invitamos a que se decida. Pues eso es lo que dicen los abogados y lo que dice Aida, pero antes de irnos al corte comercial porque vamos a tener de sorpresa a Carlos Cuevas, qué bonita tu blusa mi querida Shanique. Además venimos muy coloridos, pero tu blusa de quién es? Mi blusa que está hermosa, gracias por ser tan caballeroso, la puedes encontrar en el Instagram en Beatriz Meade, arroba Beatriz Meade, es una belleza, la verdad siempre ella hace cosas hermosas, preciosas y yo se las agradezco de todo corazón que sea tan gran diseñadora, mira qué cosa tan linda. Está divina, está divina la blusa porque siempre tiene diseños especiales y fíjate que el mío no tiene nada de especial pero también me lo mandaron de Los Ángeles, mi ciudadera naranja, me lo mandó Marta Morales, me la mandó de Los Ángeles y me gustó porque estamos además muy combinados, gracias a Marta. Nos vamos a un corte y al volver estaremos con Carlos Cuevas a ver qué opina de que lo perdonaron, él ni tuvo nada que ver en eso, ya volvemos, no se vaya. Y bueno, ya tenemos aquí a este precioso cantante que amo, que canta tan bonito y que hoy precisamente su hermana Aida Cuevas después de haberlo estado acosando una y otra vez durante meses, hoy sin que él le contestara nunca, ni para bien, ni para mal, siempre caballeroso, hoy ella decidió que le otorga el perdón pero solo le pide a cambio que sea caballeroso y que se quede callado y también dijo que le otorga el perdón de haberle provocado lo cual ella ya comprobó un daño psicosomático. Mi querido Carlos ya te otorgaron el perdón, tú nunca ni hablaste ni dijiste pero ya te perdonaron, ¿qué opinas? Hola, yo me río, te voy a decir por qué, porque es un perdón de chocolate y por qué, porque no probaron nada por más que buscaron, no presentaron ninguna prueba para que se me acusara, yo para que alguien me perdone o alguien perdone a alguien necesitas pues en primer lugar ser judicializado, ser comprobando que si obraste mal o que insultaste y que la autoridad te diga si tienes la culpa ahora otorgas el perdón nunca encontraron nada esa fue la desgracia y eso exactamente es enmascarar la deficiencia legal y profesional que tienen sus abogados están enmascarando eso con esto. Pero Pouf dijo lo acabamos de escuchar ahorita en el bloque anterior dijo claramente o sea ella lo que quería era probar y lo comprobó con pruebas penitenciales el daño psicosomático mira tan es así que no pudieron mira yo conozco a Ida yo conozco a Ida y yo sé que realmente si hubiera procedido algo así yo estaría en el bote pero gracias a Dios no se comprobó nada ellos quieren voltear la tortilla ¿por qué? porque no tienen son poco profesionales están enmascarando te lo repito digamos que este perdón sí fue como el último recurso que tuvieron para no quedar mal parados ahí estás tú estás muy acertado porque no pudieron probar nada tan es así que los invito a ustedes a que mandes a alguien de tus reporteros Chanik a la fiscalía y que pregunte si yo tengo fui objeto de un requerimiento de la autoridad del MP para que se me enjuicie bueno además es muy difícil demostrar aunque sí tuviera un daño psicológico digamos que fue por ti porque pues muchas cosas nos ocurren diario que es como si yo dijera a mí me provocó un daño psicosomático que tuve una discusión con Emilio pero ¿cómo demuestras de que tu daño fue por la bronca con Emilio o con tu hermana cuando te llegó la luz muy alta en fin un billón de problemas es una estupidez la que están haciendo estar armando un circo malo malísimo están este tratado de pues son patadas de ahogado entonces están enmascarando eso es un poco profesionalismo de estos malos malos abogados porque en verdad no pudieron comprobar nada y ahora salen con eso pero con que que quería en primer lugar ella al acusarte de daño psicosomático o sea que que esperaba que le dieras dinero o que quería realmente ella nada más ridiculizarte o que yo no sé hasta ahorita no comprendo todavía que es lo que quieren porque todavía aún así dicen otorgo el perdón el perdón pero van y tiran pura caca en el programa ese de 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 ya sabes quién y y me dicen y me pero mira yo bendito sea Dios estoy tranquilo ya probé ahora sí ya estoy estoy comprobando a todos ustedes que no hubo ningún dolor ni ninguna grosería ni nada que para afectar a mi hermana bendito sea Dios por eso tengo la conciencia tranquila a mí me llama la atención que ayer dice además que ella te perdona que ojalá también Dios te perdone dice Dios me perdona siempre Dios gracias a Dios Emilio Dios está conmigo siempre porque porque sabe que yo yo sigo el ejemplo de Cristo tratar de hacerle bien a todos no hay duda y que me diga alguien más si le he afectado con mucho gusto aquí lo espero en la vida yo me dedico a cantar me dedico a hacer mis cosas y le encantas a las mujeres además al amor a las mujeres hoy que es día hoy que es día exactamente estamos ahorita todos tratando de que a la mujer se le dignifique como pues no maltratándola y yo mira ahí está yo exhorto a todas las mujeres que si tienen alguien que las violente se vayan a quejar denuncien con con pruebas no con difamaciones sobre todo con pruebas y no con difamaciones porque esto tiene que llegar hasta las consecuencias si alguien te ofende un hombre te ataca sistemáticamente y te violenta tú tienes que ir hasta las últimas consecuencias para que su error yo exhorto a todas las mujeres pero con pruebas hermanos no con pura calumnia ahora aquí la última vez que yo hablé contigo me dijiste que ok pero que aunque ella te pidiera perdón que no te lo iba a pedir nunca tú nunca le ibas a perdonar porque por lo que dijo por como ofendió a tu esposa a tus hijos que nunca les han hecho nada a ella y porque lastimó a tus papás muertos que vivieron contigo hasta morir ella ya te perdonó digo tú nunca le has pedido perdón pero tú la perdonas a ella no es que la perdono no es simplemente que tiene esas bajezas que hizo contra mis padres esa calumnia que hizo contra mis padres contra mi señora contra mis hijos y sobre todo contra mí son imperdonables tiene tiene déjate que te perdón no yo perdono pero pero no olvido pero eso la autoridad tiene que manifestarse en su contra y ella tiene que reparar el daño ella y sus abogados porque me han denostado han me han me han puesto como basura en los medios a nivel nacional entonces eso lo tienen ellos tienen que pagar la reparación del daño a fuerza no hay de otra o sea ella te voy a resumir en pocas palabras lo que nos ha dicho en distintos medios lo que ha dicho porque a mí directamente no me ha dicho nada pero lo que he escuchado en distintos medios es uno que eres mujeriego e infiel infiel a tu esposa dos que eres alcohólico y lo agujito tres que eres golpeador este y un violento en América contra las mujeres violento contra las mujeres pero ya la peor de todas las acusaciones que me pareció fue que tú borracho le pegabas a tu padre que era un anciano y que estaba enfermo porque pegarle a un anciano enfermo y que además ese anciano enfermo sea tu propio papá es imperdonable todo eso es la imagen que en estos últimos meses Aida Cuevas dio de ti ¿a qué te refieres reparación del daño? ¿tú la estás demandando? claro ella está denunciada junto con los otros señores los tres están denunciados por pandilla en primer lugar y porque todo lo que han hecho han sido bajezas en contra mía como tú dices tú ya lo acabas de enumerar y habrá consecuencias legales sin lugar a dudas incluso de de que ella me tiene que pedir perdón y disculpas como debe ser me debe de pedir disculpas a mí porque por lo mal que ha procedido porque aparte son cosas que dijo a nivel nacional que las tiene que probar y ya la autoridad dirá bueno pues sí ¿cómo las va a probar cuando no son ciertas? eso es una bajeza de las más terribles que yo he vivido y más siendo de una hermana ¿no? yo no sé cómo se atreve ir a a cantar a la Virgen de Guadalupe cuando hace esas tonterías ¿ella fue buena hija? ¿ella fue buena hija con tus papás? mira eso lo puede determinar mis papás nada más pero por lo que yo viví pues digo le hacía pegar muchos corejas a mis padres la neta ¿la qué? hacía pegar muchos corejas a mis papás ¿por qué? por muchas cosas que pasaban muchas cosas que pasaban ella empezó a ganar dinero muy pronto y se sentía a la reina de la casa y digo y sí los trataba no mal pero pues sí con autoridad ¿por qué? porque llegó un momento en que ellos vivían en su casa en casa de ella y no permitía que mi hermano que estaba peleando con ella Alfonso que en paz descanse la fuera a visitar y ya con eso y muchas cosas que después te voy a contar o sea no permitía que tu hermano que en paz descanse fuera a visitar a tus papás porque ella les estaba dando entrada en su casa y entonces no permitía que vieran a sus hijos así es así es todo y no nos dejan descansar en paz Chani que es lo más importante no dejan descansar en paz ni a mis padres ni a mí ni a mis señores ni a mis hijos ni a nadie yo creo que como te dije la otra vez tiene que ir a tratarse profesionalmente pero tú quedarías contento nosotros nos vamos a seguir acabando este este bloque con Carlos Cuevas donde también vamos a dar a conocer el concierto que va a tener pero te dejo con una pregunta porque nos vamos a ir a un corte mi querido Carlos Cuevas al decir que quieres que te repare el daño únicamente quieres que te pida perdón o quieres que te dé dinero porque te dijo drogadicto golpeador de ancianos infiel por lo menos que te dé dinero para que invites a algo mi Carlos para mis vicios te dejo con esta pregunta y nos vamos a un corte rápidamente quiero agradecerle a Mr. Tempo que nos mandó esto está increíble nos mandó uno para ti y uno para mí es una caja que contiene rápidamente es un mezcal de Mr. Tempo una gorra una botana y un puro y próximamente nos anuncia que no ha visto a la Chiquis Rivera pero que él está dedicado porque va a haber próximamente 100 restaurantes en Estados Unidos y ya te llevaré tu regalo de Mr. Tempo gracias a Víctor Hugo Sánchez también Mr. Tempo te amamos gracias gracias Víctor Hugo Sánchez gracias Emilio y cuando lo tenga en mi mano yo también subo algo y bueno te dejamos con una pregunta antes de la pregunta mi querido Carlos Cuevas vas a tener un concierto platica fíjate que este viernes ya pasado mañana voy a tener la oportunidad de estar en un concierto que se llama Encadenados Jorge Muñiz y Carlos Cuevas Encadenados a Rodrigo de la Cadena este viernes 27 de novembro a las 9 de la noche por e-ticket cumplen sus boletos porque se la van a pasar a todo dar dos talentosos como Coque y como Rodrigo que toca el piano y canta tres genios tres Carlos Cuevas Jorge Muñiz Rodrigo de la Cadena talentosísimos carismáticos a morir fantástico y no me lo pierdo por nada del mundo acuérdense e-ticket este viernes a las 9 de la noche tienes toda la razón wow Encadenados oye mi amor y te dejé con una pregunta al decir que le exiges la reparación del daño ¿qué es lo que le estás pidiendo? solamente que te pida perdón o que te dé dinero? mira aquí está mi abogado el licenciado Eduardo Macías doctor Eduardo Macías y él te puede contar esas cosas que en verdad son jurídicamente para si me lo permites pero mira aquí está luego luego ¿qué tal? ¿qué tal licenciado Macías? ¿qué es lo que están pidiendo en la reparación del daño? únicamente que les pido una disculpa que ahorita ¿dónde le firmo? que no se las va a pedir pero y o también dinero el señor Carlos Cuevas ha sido víctima de una campaña de odio sistemática permanente constante que va desde la intimidación a través de cartas hechas en su domicilio particular exponiéndolo y después difundiéndolas en los medios de comunicación y dolosamente culpando al señor Cuevas eso ya está en las carpetas de investigación por eso se abrieron porque en el momento en que dio a conocer estas personas su domicilio él recibió cartas intimidatorias amenazas muy grandes y dio entonces a seguirse defendiendo el señor Cuevas ha sido la víctima de esa campaña en donde lo han acusado de todo entonces ¿qué pasa? aquí se tienen que probar los hechos y la señora ha llegado al extremo al extremo de en programas de más de media hora que eso es muy difícil que alguien le dé en cadena nacional este tipo de situaciones a dedicarse a señalar cosas que son auténticas bajezas porque la reparación del daño exactamente que es la reparación del daño consiste en que todos los agravios conferidos a nuestro en este caso asesorado jurídico y defendido en la carpeta de ella pues tendrán que venir desde ir a esos medios y desistirse de la acción y señalar que fue una mentira disculparse públicamente frente a esto y nosotros no lo estamos pidiéndole a la señora Aida N ni a los abogados de nombre Guillermo y Alfonso N y les decimos N porque están imputados en tres carpetas de investigación que están vivas entonces la reparación del daño consistirá en que se satisfaga precisamente mediante un proceso similar al que ellos emplearon para lastimar y para lesionar la honorabilidad y el interés jurídico del señor Cuevas que hagan lo mismo en sentido opuesto y en términos económicos posiblemente sea eso lo más importante pero en términos económicos los gastos que tiene que hacer el señor Cuevas en su defensa entonces si eso llega a un entendimiento la propia ley lo prevé y estaríamos pues en toda la disposición de hacerlo pero cuando la arrogancia se junta con la ignorancia jurídica pues lo vemos un tanto difícil no sabemos porque ahí hay algo que nosotros nos hemos preocupado por saber y es las causales qué es lo que ha llevado a estas personas a llegar al nivel de agresión contra el señor Cuevas porque es un nivel que yo no había en mi historia profesional yo nunca había visto tantas situaciones tan absurdas como es esa campaña de agresiones y además culpando a la propia víctima y ahora llegar al ridículo ridículo jurídico de exponer y decir ante los medios que otorgan un perdón perdón de qué si el señor Cuevas jamás ha agraviado a la señora no pudieron acreditar una sola cosa en la carpeta de investigación no pudieron bueno llegaron al ridículo de presentar a una licenciada en psicología como doctora que tiene capacidad de tomar determinaciones que solamente puede hacer un médico psiquiatra porque ya puso la yo dudo pseudo profesional de que el señor Cuevas tiene patologías cuando ni siquiera lo conoce cómo puede atreverse a decir eso y acreditar en el extremo de lo ridículo acreditaron o pretendieron acreditar que la señora tenía experiencia con unos recortes porque nosotros hace un mes aproximadamente solicitamos el no ejercicio de la acción penal en esa carpeta porque no pudieron acreditar nada nada y entonces al pedirlo también solicitamos las medidas legales en contra de esta profesional tan deficiente y entonces para poder acreditar ella que es una persona calificada presentó ahí algunos recortes de prensa y presentaron también la inscripción en el grado del absurdo yo nunca había visto una cosa tan pueril de presentar una inscripción siendo ya estudiante de licenciatura a una maestría en el área literaria para historia del pensamiento con eso querían comprobar que la señora tiene la suficiente capacidad profesional como para que su perencial tuviera validez por supuesto el ministerio público ante ese ridículo que llegaron a hacer ahí los bateó y entonces les pidió pues obviamente que eso ya se iba a cerrar porque no tienen acreditado absolutamente nada lo único que fueron a hacer es el ridículo jurídico y después montan un teatro diciendo ante ello que otorgan el perdón esa es la historia así de sencilla ellos sí tienen tres carpetas en su contra abiertas y se va a continuar hasta sus últimas consecuencias que implican la reparación del daño una pregunta para Carlos Carlos aquí estoy dime tú crees sinceramente de corazón tú conoces a tu hermana es tu hermana ella te va a pedir perdón pues hasta al verse acorralada y si la autoridad se lo se lo determina pues hay que hay que cumplir la ley no hay de otra Chanik perdón pero eso no quita que la gente ya considera que le pegaste a tu papá que que eres fiel a tu mamá que eres alcohólico que eres violento contra las mujeres y muy infiel entonces si te dice ok ok perdón perdón o sea ya con eso ya pues es que de la calumnia siempre queda algo no si pero mira bendito sea Dios la gente no lo cree por las redes que yo me he dado cuenta pues que saben que me conocen desde hace mucho tiempo yo no soy una persona de escándalos nunca lo he sido y menos todo lo que dijo ella pero si lo tiene que demostrar tiene que 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 perdón ya olvídalo pues mira no sé cómo como lo es tu si no se repara el daño entonces tendrá consecuencias porque si la sentencia es condenatoria pues tendrá que pisar la cárcel pero cómo se repara el daño económicamente es la única manera puede reparar de diferentes formas una es la la en el en ese caso que son figuras públicas del medio del espectáculo y además usaron los medios de comunicación para lastimar su honra su honra su honrabilidad y su limpia trayectoria ustedes tienen que desdecirse disculparse ese es uno de los requisitos y el otro es el económico y una vez que se acepten las condiciones la propia ley lo prevé de llegar a un entendimiento quiero precisar esto es reparación del daño en lo en la medida de lo posible porque evidentemente que el daño queda ahí hay un viejo por eso cuánto cuesta un daño cuánto cuesta un daño a una reputación así a prox mil pesos diez mil pesos cien mil pesos doscientos mil pesos o sea cuánto cuesta la reparación de un daño que te tronaron tu reputación cuánto a ver aquí hablamos de dos cosas el daño moral lo un juez de una causa lo determina y hay ciertos parámetros y ahí va a depender de cómo se hacen las periciales y se califica y se puede llegar a un entendimiento o no en materia laboral por ejemplo somos muy baratos una persona que se atropella y se mata es muy barata y así si pierden un brazo a lo mejor es más caro que matar hay muchas situaciones al respecto en el tema de reparación del daño es que las partes queden a satisfacción queden a satisfacción y una vez que la autoridad lo valida adelante que va que necesitas tú Carlos para que dara satisfacción y ya olvidarte de eso lo que necesito es que me que así como ella fue a decir tanta calumnia a esos programas que lo mismo que sea lo mismo que se les diga ahí y que me pida una disculpa pública por tanta calumnia y mentiras que dijo sobre mi persona y sobre mi familia así que es lo único que pido yo y la reparación del daño tiene que ser esa misma para mí y que pague los honorarios de mis abogados que pues es cuestan claro todo cuesta pero a nivel personal sí ya imposible que vuelvan a tener una relación a nivel personal imposible eso eso se sabrá ella no quiere nada conmigo y ayer lo dijo dando perdón según ella y pegándome por atrás así con el mazo dando y por como dicen entonces se desdice eso digo yo creo que hay que pero tú tampoco tú no puedes perdonar lo de tus papás lo de que te digan porque tú se puede perdonar eso Carlos pues mira te digo yo yo tengo la piel muy ligera yo gracias a Dios sí perdono pero no olvido te lo he dicho muchas veces y esto si ya se llevó a tribunales hay que seguir en tribunales no hay de otra pues buena suerte mi querido Carlos gracias licenciado Macías gracias Emilio Morales oye mi Carlos y ahora para el viernes gracias pero quiero preguntarle nada más a Carlos ahora para el viernes que vas a tener tu concierto con Rodrigo de la cadena en Etiquette qué canción le dedicarías a tu hermana mi Carlos la de ahora soy yo quien vive feliz Juan Gabriel por cierto ya ves que no te dejan yo puedo cantar lo que sea no te dejan cantar a Juana oye pues muchísimas gracias a todos ahí en cabina todo este equipo fantástico que tenemos Jerry Pam Jess Fer todos los amo y gracias sobre todo a ti que nos haces el favor de escucharnos y de vernos de lunes a domingo que Dios me los bendiga hasta mañana gracias 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 Carlos gracias bye bye y y y y y y y